Hoy he decidido utilizar básicamente cuatro tarjetas de fuentes de alimentación e incluso he traído una tarjeta de lo que viene siendo una tarjeta Combo de la marca Master G para hacer la prueba o comprobación con nuestra herramienta casera que es muy sencilla con lo que viene siendo nuestro Baristore y un foco de neón. También lo puedes hacer con una bombilla de horno de microondas y vamos a hacer las comprobaciones para que ustedes vean que aplicándolo en diferentes tipos de tarjetas sirve el comprobador sí o sí. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a empezar primeramente con esta tarjeta Samsung, esta que está acá, vamos a empezar con esta que me parece que es de un televisor de 40 pulgadas si no mal recuerdo o de 43 pulgadas. Lo que vamos a hacer es conectarla a nuestra lámpara serie y vamos a hacer la comprobación correspondiente. Muy bien, aquí tengo la herramienta, entonces lo que vamos a hacer es llevar la punta amarilla, que la estoy utilizando como la tierra, ¿verdad? Y lo vamos a llevar a la tierra caliente, ¿verdad? Vamos a hacer las comprobaciones, voy a pasarla, ahí la he pasado, perfecto. Y vamos a verificar en este punto, con mucho cuidado, ahí está, vamos a verificar el MOFE. Mira, ahí está la primera comprobación, excelente. Y podemos comprobar ahora la entrada de esta zona acá para verificar si enciende en algún lado. Ahí está, en uno de los terminales del MOFE, ahí está, de la parte primaria. Ahora vamos a ver el secundario. Aquí, mira, fíjate que me está, en otra fuente de alimentación me está prendiendo la salida del chopper. Lo que quiere decir es que justamente esta herramienta sirve para comprobar tanto la entrada del chopper como la salida del chopper. Jamás antes visto en ningún otro lado. Entonces, puedes comprobar la parte primaria del chopper y la salida del chopper. Aquí lo tenemos. En uno de los terminales deben, mira, aquí por ejemplo me entrega en dos, acá y acá. Ya en el diodo no, porque la herramienta no está hecha para medir voltaje DC. Lo que estamos haciendo acá es midiendo lo que viene siendo parte de la frecuencia, la alta frecuencia que manda las fuentes de alimentación conmutadas. ¿Verdad? Vamos a verificar si por acá me enciende. En esta parte de esta bobina no. Y por este lado tampoco. Bien, vamos a pararnos ahora porque me hacían una pregunta que qué pasaba si yo me paraba en la tierra fría. Vamos a verificarlo. Vamos a verificar si parándome en la tierra fría puedo hacer acá. Mira, igual enciende. Independientemente de que te pares en cualquiera de las dos tierras. Si en la tierra fría o en la tierra caliente. Obviamente para medir voltajes no. Para medir voltajes tienes que pararte en la tierra correspondiente. Si vas a medir voltaje en el lado caliente de la fuente tienes que pararte en la tierra negativa del lado, perdón, en la tierra caliente de la fuente correspondiente. Sea el negativo del capacitor o el negativo del puente rectificador o en algún disipador. Si vas a medir voltajes en la salida, pues vas a tener que pararte en alguna tierra negativa correspondiente, ¿verdad? En la parte de la tierra fría, ¿verdad? Pero en el caso para medir la oscilación sí puedes pararte en cualquiera de las tierras. Mira, aquí estoy. Ahí tengo la frecuencia. Por acá tengo la frecuencia. Y en la salida del chopper también tengo la frecuencia como te puedes dar cuenta. Excelente. Vamos a apagar. Vamos a desconectar acá con mucho cuidado. Perfecto. Y vamos a buscar otra fuente. Vamos a sacar esta. Esta ya la hemos probado. Y vamos a utilizar esta tarjeta. Esta tarjeta es una tarjeta combo, una tarjeta main. ¿Verdad? Y en este caso, esta tarjeta no viene con la orden de encendido. ¿Ya? Vamos a ver en qué parte o en qué zona se puede medir lo que viene siendo la frecuencia acá. Bien, voy a encenderla. Voy a poner esto a tierra caliente primero. En este caso, tierra caliente la vamos a agarrar del negativo del capacitor. Ahí lo tenemos. Y voy a encender. Bien, encendido. Me voy a parar primero que nada en la parte del transistor MOFE primero. Mira, ahí tengo la comprobación de la oscilación en el conmutador. Te puedes dar cuenta. Excelente. Vamos a verificar si de repente puede medir cristal. Yo creo que no. Vamos a verificarlo. Mira, no, no mide cristal. Sin embargo, tengo una herramienta también para medir cristales que más adelante la voy a subir. Ya, pero con mucho, obviamente, con muchos más componentes. Y vamos a ver si acá en esta zona del chopper. Vamos a ver esta parte de acá. Vamos a ver si con mucho cuidado. Lo que pasa es que está un poco muy incómodo por acá. Sí, acá no voy a poder hacer la parte de la medición. Y acá que tengo, no tengo ese otro diodo. Perfecto. Perfecto. En este caso solamente podemos medir la parte. Obviamente, cuando le das la orden de encendido, ya ahí vas a poder medir la salida del chopper. Ya. Entonces, vamos a... Ahí comprobamos de que sí sirve. Vamos a quitar esto con mucho cuidado. Porque queda cargado. Vamos a ver si puedo sacarlo. Bien. Y vamos a verificar ahora otra fuente. Bien. Excelente. Como te puedes dar cuenta, hemos comprobado ya... Vamos a apagar acá. Vamos a utilizar acá. Bien. Vamos con la otra. Me voy a parar en tierra caliente. Y vamos a hacer las comprobaciones. Obviamente, aquí, por ejemplo, trae el circuito de la fuente de stand-by. Lo traen un chi solamente. Pero acá en esta zona tenemos uno de los transistores conmutadores por debajo. Ahí podríamos pararnos. Pero primero lo que voy a hacer es parar en la bobina del circuito PFC. Vamos a verificar. Parece que esta fuente... No me está reflejando. O sea, no está prendiendo como si tuviera un corto. Pero no es que sea un corto como tal. Mira que la bobina está prendiendo. Lo que pasa es que tiene circuito PFC y no me está encendiendo completo. Pero aquí, mira, me prende. Porque el voltaje es muy alto. Ahora vamos a probar la salida del chopper. A ver si enciende. Acá en este caso no porque... Y acá... Aquí sí. Mira. Ahí está. Lo que voy a hacer es conectar esta tarjeta. Vamos a ver si se puede. Con mucho cuidado. Conectado directo. Sin lo que viene siendo la lámpara serie. Ahí la he conectado directo. Ahí sí. No es que tiene corto. Sino que la tarjeta es una tarjeta que entrega mucha corriente. Vamos a ver la salida del chopper. A ver si enciende ahora. Con mucho cuidado. Vamos a ver la entrada del chopper. Vamos a ver si se puede. Oh, algo pasó. Vamos a ver qué pasó allí. Posiblemente tenía un corto esta fuente. Parece que sí. Ah, no. Ahí está. Bien. Ahí está. Ahora sí. Y vamos a ver acá el chopper. Acá en este lado no. Y vamos a ver la salida. No sé si esta fuente está activada. Me pareciera que sí. Aquí no me está encendiendo absolutamente nada. Pero acá la bobina en un lado no. Y en el otro lado sí. Aquí está. No sé si es que no vendrá con lo que viene siendo la... Porque aquí hace ratito me prendía. Pero ahora no me prende. No sé por qué. No sé qué pasó. Bien. Vamos a ver para acá. Voy a ponerme aquí. Vamos a hacer la comprobación. Mira. Ahí está prendiéndome. Pero acá en este caso este chopper no está... No sé si es porque la orden está desactivada. Habría que verlo. Pero acá en este caso no me está... Y acá me prendí al principio. Pero ahora no me está... Prendiendo. Habría que verificar por qué. Medir el voltaje en el capacitor principal. Y verificar qué es lo que está sucediendo. Vamos a ver acá. No, acá no. Aquí sí. Mira. En este... Ah, ya. Acá sí está funcionando. Tal chopper. Perfecto. Vamos a ver la salida acá. En este caso, en esta salida no. Llega, pero me prende. Pero no en la salida como tal. Bien. Hay que analizarlo por qué. Porque en este caso no funciona. Quizás posiblemente tenga una sola orden activada. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Perfecto. Hay que analizar esta fuente midiendo el voltaje. Y vamos con la última. Voy a desenchufarlo. Voy a desenchufarlo. Voy a desenchufarlo. En este caso, en esta fuente, el chopper no me encendió. Pero hay que hacer parte de las mediciones de voltaje correspondientes para ver si la está entregando todas o no. Lo más probable es que sí. Lo más probable es que en este caso no me funcione. Posiblemente hay una mayor frecuencia. Va a depender también del tipo de frecuencia que está entregando la fuente. Ya. Y vamos a colocar esta acá. Bien. Vamos a conectar este acá ahora. Y vamos a conectarlo directamente a la lámpara serie. Bien. Ahí lo he conectado. Vamos a verificar primeramente. Con mucho cuidado. Vamos a llevarlo a tierra caliente. Tierra caliente. Esta zona de acá. Con mucho cuidado. Bien. Vamos a medir primero que nada. Vamos a medir. Voy a ponerlo así. Bien. Ahí tengo la herramienta. Y vamos a comprobar. Bueno, los transistores. En la mayoría de los casos vienen. Vamos a comprobar este. Mira, aquí ya hay una oscilación. Excelente. Vamos a medir el chopper. Ahí está. Vamos a medir acá. No. El chopper acá está. Perdón. Esta que está acá. Es el de la fuente. PFC. Ahora vamos a ir para este lado. La salida este. De acá. De acá. A ver si. Aquí está. Mira. Ahí. Ahí sí prendió. Pues te digo. Me parece extraño que en la otra no me encienda. Ya. Por eso hay que verificar si es que no existe otro problema. ¿Verdad? Y obviamente si me paro en los conmutadores. Aquí por ejemplo me paré ya en un conmutador. Sí lo tiene. Y me estoy parando ya en la salida de este chopper. ¿Verdad? Que está para la fuente. De lo que viene siendo. O parte de lo que viene siendo. La mainboard. Está encendiendo. Es decir. El comprobador está súper bueno. Prácticamente funciona excelente. Así que yo en este caso. Lo voy a recomendar siempre que lo armes en una caja. Y que te sirva para las diferentes comprobaciones. Me sirvió. La comprobación me sirvió prácticamente en todas. Pero me quedó extrañando esta fuente. Que básicamente no. Me prendió en una. En la salida del chopper. Ya. Entonces hay que ver por qué. Pero espero bueno. Te haya servido. Suscríbete al canal. Dale like. Y compártelo en alguna de tus redes sociales. Muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos.